Y si bueno que onda como estan amigos youtube Bienvenidos a la simulacion de resultados de lo que viene siendo la liga de México Y el dia de hoy les traigo un super partido entre los pumas de la UNAM contra los rayados del Monterrey Por supuesto en la ciudad de México Y bueno vamos a tratar de elegir unos uniformes que vayan de acorde al encuentro Y no vaya a haber ninguna clase de confusiones en el desarrollo de este evento Señores bienvenidos vamos a darle con todo esperado del partido Voy a hacer eso grave como siempre lo digo Si llegaste hasta este punto hasta este lugar tratando de ver el partido via online en internet No te preocupes échale un vistazo a la descripción del video Para que podamos ver el partido sin ninguna clase de problemas Ahí abajo en la descripción voy a dejar los links Los cuales te van a llevar a verlo y apoyar a tu equipo favorito El dia de hoy vamos a tratar de adornar este bonito gameplay con unos bonitos goles Hay que pensar positivo porque así sea Y bueno pues esperemos que a ustedes también les pueda llegar a agradar este partido Y por supuesto el objetivo principal que puedes ver y apoyar a tu equipo favorito en vivo Y a todo color Ahí tenemos a los jugadores que formarán al once del equipo local Y por poquito y le llegábamos Por poquito Ok Para poder ir al ataque esta formación se los permite Creo que el técnico mismo desde el dibujo, desde la pizarra Les ha dado licencia para ir a ofender al contrario Vamos, vamos, vamos Este partido va a estar súper interesante Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento que se viene una ocasión Decide mandar la vaca El Monterrey va a estar súper complicado Va a ser un partido que nos va a sacar muchas canas verdes a lo que estoy checando ahorita Ahí me confundí Yo creí que era mi compañero Todo tan bien, tan bien Fuerte entrada Ay, ay, ay Llegó la bochalaria y la rechazan Era buena la intención Pero le cortan el balón Lleva la pelota a zona de peligro Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Ahora Néstor Calderón No, vamos Siga, siga, dice el árbitro Está bien Con el librito en la mano Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Qué golazo Y así tenía que caer el empate, señores Qué lindo que arrancaba el partido, Mario Ahora empatan Y nadie lo quiere perder, eh Partido de ida y vuelta Y probablemente con muchos goles Vámonos, vámonos No hay ventaja para nadie Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Entra el jugador y quizá tenga una Nicolás Castillo Ojo que se puede venir la contra Controla la pelota y sigue Ey, 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 ey Nicolás Castillo Carlos Sánchez Nicolás Castillo Se van acercando Viene una oportunidad Clara Se puede poner al frente Atajador Impresionante Con el disparo y no más Bien, bien, bien Rogelio Fremori Sigue sin parar Gana Terreno Entra bien Y se escapa la pelota Abraza que de manos Balón cargado de peligro Nicolás Castillo Lo dejó como stack El sembradío Y ahí le pega la pelota Eso Ahora Néstor Calderón Transport Tremendo disparo Y ahí le pega el Vamos, vamos, vamos González Interceptando el pase Se acerca Zona de ataque Esta puede ser, tiene buena técnica para lograrlo Y tendremos señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado por uno de los Un cuarquero que se viene ¡Fune morir! ¡Cabezazo que se cubre! ¡Uf! Con poquito, ¿eh? ¡Eh! ¡Tiene pego como vos! ¡Fatal! Quizá por acá encuentre la oportunidad Ha recuperado ya la pelota para su equipo Rogelio Furumori Ojalá que el Cepeda aguante, Mario Porque la lluvia no ha parado Y tampoco se va a detener Durante el partido Será seguramente factor importante A tomar en cuenta Te digo una cosa, Fernando El que sepa nadar Gana este partido ¡Este es solo de peligro! ¡Afortunado! ¡Le ha quedado! Tranquilo, tranquilo Con estaba en peligro Rogelio Furumori ¡Gran centro! Centro que quede en el rival Pero no le deja en el peligro Nicolás Castillo Era buena la intención Pero le cortan el balón ¡Epa! Con esto rompe el empate ¡Se viene! ¡Gol! No puede ser Ahorita vamos a tener que ponernos las pilas Y bueno, para sacar Sacar la casta Queremos ver más golas Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno ¡Buen balón en el segundo palo! ¡Le quiere pegar a la providencial La tajada del arquero! ¡Y este gol! Eso ya es burla Ok, está anulado Entrarse le hizo más fácil Que la tabla del uno ¡Viene con ganas! ¡Buen disparo! Ahí está el empate Así tenía que caer ¡Buen balón en el segundo palo! ¡Buen balón en el segundo palo! ¡Buen balón en el segundo palo! Bueno, Fernando Contámelo vos Porque yo no lo creo Qué poquito le duró la alegría ¿Qué hicieron? Festejaron demasiado Y la pelota que se mete en su propia puerta Es increíble Es increíble hacer un gol En su propio arco De esa manera O sea, qué tontería Pero bueno Podía haber entrado Como podía haber sido afuera Figueroa Figueroa Pero se mantiene en pie Y ahí le pega la pelota Uf, por poquito Y me tiene ese gol ¿Eh? Ok, vamos a darle rápidamente El segundo tiempo Y bueno, pues esperemos El resultado Pues pueda caer Así a nuestro favor Un torrencial aguacero No sé si el terreno Vamos, vamos Con tanta agua Que está cayendo Yo te digo una cosa, Fernando Si hay algún jugador Que no sepa nadar Hoy se ahoga Se viene acercando ¡Caspillo! Por poquito Caía Donde las arañas Ah, no Donde los topos Que diga Carlos Sánchez Llega cortando bien Y recupera Han perdido el balón González Se acerca Zona de ataque Rogelio Fremori Ojito es una gran bucha Puñetazo Para desviar la pelota Con esta parada El resultado sigue igual Ha llegado muy bien A cortar ese juego Y a quedarse con el balón Bien, 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 bien Bien, 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 bien Aplaudirlo nomás Ha pegado la pelota Y ya está todo listo Se va a hacer el cambio Córner al corazón El rechazo de puño O sea afuera Con esta parada Con esta parada Todavía hay partido El balón está suelto Esto es lo que quería venir a ver Marito Un partido movido Con chances para los dos Es lo que uno espera siempre De grandes equipos Y esto realmente lo está demostrando Y ahí tiene la pelota La defensa Medina Calderón Y sigue manejando Los hilos de este equipo Entra el jugador Y quizás tenga una Nery Carroso Leonel Bangioni Se quedó sin recursos Brian Ravello Este José María Basanta Rogelio Fremori Muy buen balón A la espalda de la defensa Transporta la pelota Sube de ataque Luis Quintana Han perdido la redonda Sánchez Es solo uno Pero este alquera Parece que se multiplica Rogelio Fremori Pareciera ser Que tienen que meterme gol Para poder hacer Alguna jugadilla Yo Ok Como que me están Poniendo a prueba Es una pregunta difícil Pueden estar tranquilos Pero no se tienen que conformar Con este resultado 3 a 2 En la pizarra Vaya Festival de gol Lleva la pelota En la zona de peligro Se abre camino Sin problemas Castillo Miren que les digo Esto es abrir y llevar los ojos Y no te das cuenta De lo que ha pasado Que poquito le duró La alegría del gol Se durven los laurelos Ya tiene dos en su cuenta Ya tiene dos en su cuenta Y la quiere aumentar Alinizámonos Ha sido un enorme gol Este partido Digno de enmarcar La competencia Muy Muy cerrada Esa pelota Que se va Lateral Se van acercando Viene una oportunidad Clara Y así le pega La pelota Molina Hay falta Pero el árbitro Dice adelante Y continúe Este árbitro No se adelanta A tomar decisiones Bien, bien, bien Miren como Como le intentó No me había tocado Ver que intentara Así Se mete muy bien En la línea de pase Que ganar recio Molina Siga, siga Dice el árbitro Está bien Con el librito en la mano Buen disparo Ok Ahí va la tarjeta Le llega la pelota Está entorvado Por una marca No controla Y se le fue Rogelio Fremori Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Uff No, 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 no Esto es increíble Pero tirarse los pelos Vamos a verlo Hay que festejar Terminaba el partido Fijate los jugadores La alegría A ver Otro reto Otro reto Más fácil Hacerlo que errarlo Y era complicado Errarlo Porque realmente El paso Ah, yo esto Si me equivoqué Aquí puede haber una oportunidad Ha llegado muy bien Al juego del contrario La pelota sigue suelta Valor interceptado Han completado la jugada Brian Ravillo Seis minutos más Y nos cuentan Cuánto le sume el árbitro Y la chimpón Va a hacer suya Dorlan Pabón Se llegaron a juntar Pero al final No pasa nada En ataque No hay profundidad Guerrón Se acerca Y crea peligro Han perdido La pelota De una manera absurda Cambio de posesión De balón Gerardo Alcoba Guerrón Una necesita Para empatar El partido Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Gol Miren nomás ¿Qué les digo? Me ocupan meter un gol Para yo ponerme las pilas Le arruinaron la fiesta Al rival Son increíbles Las cosas Que del fútbol Mario Y en el descuento Lo han empatado Mira no es sorpresa Ni mucho menos Porque este equipo Había hecho todos los méritos Como para conseguirlo Escapaba a toda velocidad Subir un tránsito Y va directo a gol Ojo que sigue rebotando La pelota en el área Y bueno señores Pues así acabó Este partido Espero el resultado Había sido sobrado Señores yo me paso a retirar Pásenla bien Nos vemos en la que sigue Gracias por ver el video